Estructuras de datos Las estructuras de datos son arreglos que sirven para almacenar valores y manipularlos después. Se dividen en tres tipos, listas, tuplas y diccionarios. Las listas pueden contener números, variables, cadenas de texto e incluso otras listas. Se componen de una variable a la que se asigna la lista, los elementos separados por una coma, corchetes que sirven para contener los elementos. Cada uno de sus valores tienen un índice asignado automáticamente y el conteo inicia con el cero, por ejemplo, si una lista tiene cuatro elementos, los índices van del cero al tres. Dos aplicaciones comunes de las listas son la obtención y la reescritura de alguno de sus elementos. Para obtener un elemento, sigue estos pasos. Crea otra variable e igualala a la lista. Abre un corchete, pon un índice, en este caso uno, y cierra el corchete. Imprime la variable. Si requieres acceder a una lista dentro de otra lista, coloca en un primer corchete el índice de la lista anidada y en un segundo el índice del elemento. Para reescribir sus elementos, elige la lista seguida del índice entre corchetes. Coloca el nuevo valor o cadena de texto según sea el caso. Imprime la lista para verificar que se hizo el cambio. Las tuplas son similares a las listas con las siguientes diferencias. Sus elementos se encierran entre paréntesis. No se pueden modificar, es decir, no se les pueden añadir o eliminar elementos. Los diccionarios son estructuras que asocian una clave con un valor. Se componen de Una variable a la que se asigna el diccionario. Claves. Se usan como índices para acceder a los valores. Pueden ser números, cadenas de texto y tuplas. Valores. Pueden ser un número, variables, cadenas de texto, listas y tuplas. Llaves que encierran las claves y valores. En los diccionarios, es posible cambiar los valores pero no las claves. Al igual que con las listas, es común requerir la obtención de valores de los diccionarios. Para hacerlo, crea otra variable. Igualala a la clave del diccionario. En caso de que sea una lista o tupla, agrega el índice del elemento. Imprime la variable. 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 Gracias por ver el video.